de la Policía Comunal de Bahía Blanca. Porque a partir de una prueba, y esto lo quiero destacar, una prueba del Ministerio Público Fiscal, de la querella, y que la jueza avala, se empezó a hacer el seguimiento del GPS de todos los patrulleros que pueden estar relacionados con la zona. No solamente aquello de los controles de Mayor Buratovich y de Origones, que son los dos puestos policiales donde en teoría estuvo Facundo Astudillo Castro, antes de su desaparición, sino que se empezó a rastrear a todos los patrulleros de la zona, incluso de Bahía Blanca. ¿Y qué se detectó? Se detectó, de forma curiosa, misteriosa, y habrá que ver qué declara el personal policial, que un patrullero de esta dependencia comunal de Bahía Blanca, estuvo en la zona del hallazgo de los restos, que se supone podrían ser de Facundo Astudillo Castro, el 8 de mayo. Digo, los restos se encontraron hace una semana. El 8 de mayo ya había un patrullero, según marca el GPS del patrullero, en esta zona del hallazgo de los restos humanos, que a partir de ayer se empezó a trabajar en el equipo de antropología forense. Primero, para determinar si, como se supone, son restos esqueletizados de Facundo Astudillo Castro. Segundo, determinar la mecánica de la muerte. Tercero, determinar si fueron plantados. Y cuarto, de ser un homicidio, cuál fue la mecánica de ese homicidio. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacía un patrullero tres meses antes casi del hallazgo de estos restos en el sector del hallazgo de los restos? Además, que es una zona deshabitada. Totalmente. Digamos, no es que podés ir a cumplir alguna función ahí. Entonces, la jueza quiere saber si esto es una tarea no declarada, si no quedó registrada. Quedó en el GPS registrado el movimiento del patrullero. Los policías lo ocultaron. Es una cuestión azarosa. ¿Tienen una explicación para decirle a la justicia qué hacían en ese lugar donde luego de varios meses se encontraron los restos? Bueno, les doy un adelanto. Va a demandar unos 40 días el trabajo pericial para saber todo lo relacionado con el hallazgo de los restos en la zona de Villariño Viejo. Y recién ahí vamos a saber. En 14 días, si es facundo, mínimo adelantaron los peritos. Y en 40 días, cómo fue la muerte. Hay que esperar. Pero preocupa este dato. ¿Qué hacía el patrullero? Hay mucha expectativa.